Como seres humanos razonables aportamos a la paz, a dejar a cobrar la violencia, el bullying, las armas y a respetar las diferencias de otros, como sobre sus afrontaciones sexuales y sus creencias. El Proyecto Ante le apoya a la segunda marcha mundial con la paz y la violencia. Paz, fuerza y alegría.